Hola chicos y chicos, yo me llamo Ari y hoy vamos a ver los trucos de Clipper. Vamos a empezar. Vaya, una familia se acaba de mudar a la casa de al lado y hay una niña que tiene un perro. La niña me dijo un día, hola, me llamo Marta y este es mi perro, Bruno. Es un perro muy grande. Yo le dije, yo me llamo Emilia Isabel. Este es mi perro, Clifford. Él también es grande. Bueno, dijo Marta, puede ser que tu perro sea un poquito más grande que Bruno, pero apuesto que Bruno es más inteligente. Te voy a mostrar algunas de las cosas que puede hacer. Marta mandó a Bruno al kiosco para que él trajera un periódico. Yo entonces mandé a Clifford que me trajera un periódico también. Marta dijo, Bruno, se hace al muerto mejor que cualquier perro que conozco. Lo hizo bastante bien, pero no tan bien como Clifford. Eso estuvo bastante bien, dijo Marta, pero mira esto. Marta dijo, Bruno, habla. Bruno habló. Yo no quería hacerlo, pero Clifford no podía perder. Así que le dijo, Clifford, habla. ¡Guau, guau! Siempre hay gente que se queja por un pequeño ladrido. Prometí a los policías que no dijera que Clifford ladraba otra vez. Les expliqué que había sido un truco. Ellos querían que hiciera otros trucos. Por eso le dije que quería volteretas. ¡Qué metida de pata! Decidimos dar una vuelta mientras los policías hablaban con mi papá sobre el coche. Marta dijo, Tal vez Clifford sea un poquito más grande e inteligente que Bruno, pero apuesto que no es más valiente que él. Fuimos andando hasta el puente. Te voy a demostrar lo valiente que es Bruno, dijo Marta. Entonces le dijo a Bruno que caminara la bandera. Pero Bruno era inteligente y no lo hizo. Marta entonces cometió una grandísima tontería. Se subió a la bandera para mostrarle a Bruno que era muy fácil hacerlo. Pero se resbaló. Bruno sí era valiente de verdad. Se tiró al agua para salvarla, pero no era suficiente grande ni fuerte para ayudarla. Fue Clifford quien lo salvó. ¡Viva! Los policías estaban tan contentos que perdonaron a Clifford por haber destrozado el coche. Marta dijo, Gracias Clifford. Tú eres el perro más grande, tú eres el perro más grande, más valiente y más inteligente que yo conozco. Te quiero más que a ningún otro perro. Gracias por salvar a Bruno porque yo no quiero más que a ningún otro perro. Ahora las dos sabrían cuál de los dos es más mejor. Gracias por ver este video. Si quieres más video aquí, suscríben a Quarantine. Y te veo la próxima vez. Bye. Bye. ¡Suscríbete!